El Señor, nuestro Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Nosotros somos su creación, hechos a su imagen y semejanza, somos totalmente dependientes de él. Ayer, hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos. Ayer, hoy, mañana, siempre, por los siglos de los siglos. En él no hay variación ni sombra de mudanza, no hay fluctuación en su balanza. La humanidad sigue presa en su ignorancia, la sangre del cordero es el precio de nuestra fianza. Tengo el privilegio inmensurable de anunciar el evangelio de forma responsable. Trataré de ser amable sin adaptar el mensaje del Dios inadaptable. Cristo es el camino al Padre, el fundamento de nuestra fe. Yo nunca dejaré de seguirlo, nunca me avergonzaré. ¡Amén! La humanidad le ha dado la espalda a su creador. Muchos por ignorancia, otros por soberbia. Estamos viviendo el tiempo de Mateo 10 y Mateo 24. Padres contra sus hijos, hijos contra sus padres. Es el tiempo de los falsos cristos y los falsos profetas. Un tiempo en el que aún los escogidos pueden ser engañados. Profetas falsos, palabras engañosas, cambian el mensaje para las masas ansiosas. El hombre sublevado ignora su destino, mas siempre será dependiente del Dios divino. Fuera de él todo es vano, pasajero y fugaz. No perteneces a este mundo, quítate el antifaz. Del más que suficiente el mundo necesita más. Su camino es el estrecho que conduce a la paz. Conocemos la verdad, que nos dio la libertad. Hoy, alzaremos nuestra antocha en medio de la oscuridad. Porque el mundo necesita más. Porque el reino nos demanda más. Hoy, mejor usaremos a toda la humanidad. Por cuanto todos pecamos, ninguno merece su gracia. Pero su misericordia se extiende para alcanzarlas. De tal manera, vos amó, que ha dado a su único Hijo. Y el que cree en el Hijo no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Yeshua es el camino a la verdad y la vida. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús es la piedra angular. Él es la base y el fundamento de nuestra fe.